Bueno, Imael, ¿cómo viste este debut? Y bueno, era muy difícil, ¿verdad? Jugábamos contra Durazno, sabemos lo que es Durazno Pero bueno, tuvimos la altura de las circunstancias Creo que los murices dieron todo Podemos mirar a la cara y decir A nadie le quedó nada Entonces, digo, es buen resultado Un empate contra Durazno, pienso que es buen resultado Bueno, ¿cómo lo viste en equipo? ¿Te imaginabas un partido así o esperabas un poquito más de Zalandí? Y siempre esperaba un poquito más Pero lo que pasa es que el rival juega Y no te olvides que es Durazno, ¿verdad? O sea que, digo, yo quedé conforme con el equipo Entregaron todo Capaz que nos falta un poquito más de tenencia de pelota Vuelve a veces demasiado rápido Y los defensas tienen que estar continuamente Restando y se cansan, ¿verdad? Pero digo, bien, muy bien, creo Bueno, gracias a vos Gracias a vos